Vamos a echar una mirada ahora a uno de los wrappers, yo tengo aquí el CacheView Element instalado. Y también la puedo usar como plugin dentro de Cubase. Entonces lo que veo aquí son mis 16 entradas de la interfaz de audio y mis 16 salidas de mi interfaz de audio y aquí tengo un MIDI in y un MIDI out. Entonces aquí ahora puedo hacer todo tipo de conexiones para hacer alguna combinación de efectos o instrumentos. Entonces miren aquí tengo el menú de los synths. Entonces vamos a buscar algunos plugins que no son tan pesados para la compu. Como por ejemplo digamos el String Studio. Entonces aquí lo arrastramos. Aquí pueden ver que ya abrió el plugin. Y para que ese plugin responda a MIDI hay que conectar el MIDI in aquí. Y aquí estos puertos verdes son conexión de audio. Y aquí tenemos el Tile Noise Maker que es otro centralizador. Misma técnica en MIDI in se conecta aquí a Noise Maker. Y el Noise Maker genera entonces algún tipo de sonido. Y como pueden ver aquí ahora tendría cuatro salidas activas, dos y dos. Pero lo que también puedo hacer es conectarlas a la misma salida. Nada más que siempre se me olvida como desconectar. Ahí está. Entonces miren si quieren usar la misma salida pueden rotear todo a la misma salida. Entonces ahora al tocar el MIDI in estaría escuchando simultáneamente esos dos plugins. Y esos saldrían aquí por esa interfaz. Voy a poner un tercer plugin a ver cuál podría ser. Aquí el Poly6 por ejemplo. Ahí está. Entonces. Aquí puedo conectar ahora el MIDI in de Poly6. Y aquí tengo el audio out. Que puedo rotear igual. A la salida 1 y 2 de mi interfaz. Ok. Entonces eso sería una combinación de tres diferentes plugins aquí. Y el software está también pensado que tengo incluso un mixer aquí adentro. Y que puedo poner también efectos. Entonces. Si desconecto ahora aquí unos cables. Ya saben aquí está con doble clic aparentemente. No es clic y drag. Entonces aquí puedo ahora poner una cantidad de efectos. Entonces aquí tengo por ejemplo un filtro. Entonces este tipo el filtro lo puedo usar sobre el String Studio. Mientras el Frequency Shifter lo podría usar aquí sobre el Tile Noise Maker. Y el tercer plugin lo dejo sin efecto. Y de hecho vienen incluso algunos módulos integrados aquí. Como el audio router. Y también tenemos un mixer aquí. A ver dónde lo tenemos. Este es el Media Player. Con esto podemos reproducir el audio. Tal como les comenté hace rato. De esto un archivo de audio. Entonces para el teclado está muy práctico. Aquí no lo tenemos. Efects Analyzer. Efects Tools. A ver. Vamos a poner aquí la mezcladora. Mixer. O se llamaba audio mixer. No quiere. Entonces bueno puedo trabajar también sin audio mixer. Como pueden ver aquí ahora puedo lanzar las señales de los efectos. directamente a las salidas. Entonces en este caso estos Sinteres ya tendrían un efecto sobrepuesto. Este Sinteresador lo manejaría sin efecto. Y con clic en el engranaje puedo abrir aquí la configuración. Y con doble clic en el cuadrito puedo ver el plugin. Entonces como ven eso funciona bastante bien. Lo pueden ir guardando. Fire. Safe Session S. Y lo pueden volver a cargar cuando lo necesiten. Si lo usan dentro de Cubase lo pueden guardar como VST Presets. Y lo pueden pre escuchar. Entonces tiene definitivamente unas ventajas muy significativas. Esta software especialmente cuando hablamos de su precio. Si. 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 Si.